No voy a hacer, porque puede ser que venga la Sala Cuarta o la Contraloría, o la Procuraduría, entonces mejor no hago. El principio es no hacer, contrario a lo que hablamos del principio de gestión política del Estado. El Estado debe propiciar hacer las cosas. El principio de ética, nos hemos olvidado también a 70 años de las garantías sociales, de que tenemos que tener una escala axiológica personal, pero principios fundamentales de desarrollo ético. Y en el gobierno tenemos que manejar dinero del gobierno, con condiciones del gobierno, con los controles del gobierno y con todos los procesos que eso amerita. Y lo otro es la participación. Tenemos nuevos esquemas de participación. Hoy las redes sociales imponen nuevas condiciones, por ejemplo. Pero tenemos que buscar nueva participación, porque hay un desencanto. La participación social ha venido a menos cada vez. Hoy quienes menos participan de las actividades sociales, sociopolíticas, es la juventud. Tienen un desencanto creciente. Pasamos de un 20% de abstencionismo electoral a un 30 y pico por ciento, y ahorita vamos a llegar al 40%. ¿Por qué? Porque vivimos en un proceso de individualización. A partir del principio fundamental de la participación política de los noventas, con los modelos neoliberales que empezaron a desarrollarse, hubo una tendencia a la individualización, y nosotros hemos propiciado a veces la individualización. Antes el clientelismo político estaba determinado por la colectivización y ahora por la individualización. Los candidatos a la presidencia llegaban a un pueblo y tenían que ofrecer caminos, tenían que ofrecer salones multiuso, que eran actividades enteramente generales del pueblo. Hoy día llegan y ofrecen una casa, llegan y ofrecen un taxi, llegan y le ofrecen al dirigente alguna cosa que individualmente pretende. Y eso ha sido producto también de la participación social, sí un clientelismo político, pero también el otro actor que es la sociedad civil no ha jugado un rol colectivo. Y las garantías sociales han propiciado también que nosotros tengamos un nivel de participación o busquemos un nivel de participación social. Muchas gracias por estos apuntes que hemos hecho. Muchísimas gracias, don Jorge. Le pediría así a don Carlos Roversi, por favor, que nos diera su participación. Don Rafael Ángel Calderón, expresidente de la República. Don Guillermo Carpio, rector de la Universidad Estatal de Distancia y presidente del Consejo Nacional de Rectores. Don Jorge Villegas, miembro de la Junta Erectiva del Colegio de Abogados. Queridísimo profesor y amigo, Vladimir de la Cruz, amigas y amigos. Gracias, don Carlos. Doctor Calderón Guardia, doctor Calderón Guardia, don Manuel Mora y monseñor Víctor Manuel Zanabria, protagonistas de eventos históricos realmente sin comparación alguna en nuestro país. Quiero confesarles que ayer y antier me han preparado y me han ayudado a preparar una exposición también en el tema histórico y hacer referencias. Y hoy amanecí con la chiripiolca puesta y lo boté todo. Lo boté todo y lo cambié. Lo cambié porque me puse a pensar que ya hemos hablado mucho de la historia y por supuesto hay que seguir hablando. Y además porque sabía que había aquí actores muy importantes que pueden contar esas anécdotas que cambian un poquito la historia básica. Y entonces cuando veo a don Rafael Ángel y cuenta su historia vivencial o a la de Mir que tiene tantas cosas o a Chico Morales que está aquí presente, la verdad es que enriquecer más el tema en materia histórica no tiene mucho sentido. Y entonces se me ocurrió cambiarlo todo y hacer una referencia pensando 70 años después, o sea 70 años después de este fenómeno histórico. Y lo primero, para traerlo a colación y lo hice en cinco aspectos, lo primero es la tolerancia y la capacidad de diálogo. Un representante de la oligarquía, doctor Calderón Guardia, un comunista, marxista, leninista, Manuel Mora, y un cura, representante de los sectores más conservadores, religiosos, desconfiaban unos de otros, yo no creo que confiaran, era gente que tenía que desconfiar unos de otros, pudieron ponerse de acuerdo, pudieron ponerse de acuerdo por el bien del país y sacaron la mejor de las leyes que ha transformado Costa Rica y que nos hizo diferentes a nuestros hermanos centroamericanos. O sea, tres pensamientos diferentes, representantes de intereses diferentes, se pueden sentar, 70 años después la desconfianza continúa, pero no hay forma que nos podamos poner de acuerdo, en nada. En este país no hay forma que nos podamos poner de acuerdo, en nada. No podemos discutir temas sin ceder a nuestros intereses. Y uno se pone a pensar, por ejemplo, cuando se discute una reforma tributaria, o sea, no hay forma, se hace un proyecto de ley de reforma tributaria para afectar a los más ricos y los más pobres y los intermedios se oponen a la reforma tributaria. O sea, no hay forma ni siquiera de hablarla. Hace algunos meses el gobierno quería presentarle a los sindicatos, le presentó un borrador, un borrador de una propuesta para revisar la ley de empleo público, de salario público en el país, y se armó una gresca impresionante que ni siquiera se puede discutir en Costa Rica. Y entonces uno se va 70 años atrás y pensar cómo Calderón Guardia, cómo Monseñor Zanabria y cómo Manuel Mora se sientan, se ponen de acuerdo y dicen, este país tiene que echar para adelante. Y logran transformar Costa Rica. Y entonces me parece que el primer gran ejemplo, la primera gran experiencia que nos genera pensar en estos 70 años es cómo poder sentarnos sin defendernos los intereses para defender los intereses de la patria. Ellos lo hicieron y no hay razón por la cual no se puede hacer ahora. La segunda es la defensa de la institucionalidad. Una sociedad pobre, con grandes deseos de futuro en los años 40, si ustedes ven los historiadores costarricenses que relatan cómo es la sociedad de los 40, una sociedad de pequeños caficultores, humilde, pobre, Rafael Ángel ahora contaba lo de su abuelo, que esa era la Costa Rica de hace 70 años y ellos pudieron ponerse a ver y a visionar una Costa Rica diferente, una Costa Rica donde la institucionalidad superaba las necesidades inmediatas. Estamos hablando de una sociedad costarricense que acababa de sortear una guerra mundial con todas sus consecuencias, buscando cómo definir un modelo de desarrollo y tres personajes que no confiaban entre ellos, se ponen a definir un modelo solidario y progresista. 70 años después estamos discutiendo cuánto crece el país, si un 3% o un 3.5%. Eso es lo que discutimos ahora, frente a una crisis mundial en donde las naciones más poderosas del mundo y otras buscan cómo frenar la caída de sus economías, porque ni siquiera crecen en cero o en menos de cero, donde el desempleo es galopante, donde hay un movimiento de zozobra diarios y en Costa Rica una visión pesimista de todo, de todo. Nadie habla de la institucionalidad del país ni donde nos podemos sentar, aparece una comisión de notables y al día siguiente todos la critican. Notables, comillas, como quieran decir, había más o menos notables, para mí gente brillante, donde estaba la Ademir, presenta un proyecto, pero bueno, yo creo que no pasaron horas, la Ademir, no pasaron horas, no pasaron horas cuando empezaron a criticarla, pero nadie aportando. La visión pesimista del país lo pone uno a pensar cómo hace 70 años a una visión optimista. Hablando de tres personajes, podemos hablar de toda la sociedad costarricense, pero estamos hablando hoy de tres personajes, en donde no se confiaban entre ellos, pero tiene una visión optimista del futuro. En Costa Rica hoy todo es malo, en Costa Rica hoy no hay puntos de encuentro, en Costa Rica hoy cualquier cosa que se hace tiene alguna intencionalidad malévola, o sea, como que si estuvieran viendo la película esta, El Conjuro, que empezó hace unos días, vale la pena ir a verla además, por cierto, pero todo mundo está detrás de las cosas, todo mundo está detrás de algo, de tratar de encontrarle el negociado, de tratar de encontrar lo malo, no lo bueno, no aportar pocas contribuciones, tengo que decirles, por ejemplo, me ha sorprendido eso que se llama el foro de Occidente, el original, ahora se llama el original, o sea, el, 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 porque ahora ya el foro de Occidente como que se metieron unos partidos políticos y transformaron el foro de Occidente, pero el foro de Occidente originario presenta una propuesta para, bajo su misión, su visión de modelo de desarrollo, defender la institucional del país con un modelo diferente a las concesiones, es válido, bueno, yo no veo un país que no pueda caminar, un país que camine ahora sin concesiones, yo no lo veo, o sea, no lo percibo, no tenemos esa capacidad institucional como país, pero bueno, hay, hay criterios y es válido, pero es una gotica entre muchas, porque cuando viene un gobierno y presenta una propuesta, vuelvo a hablar de reforma tributaria, y puedo hablar de un montón de propuestas que se hacen todos los días, de buena fe, de buena intención, lo primero que se hace es tratar de despedazarla, pero no es despedazarla con ideas, ni es despedazarla con propuestas alternativas, sino simplemente por el no, un poco lo que decía Jorge, ahora, pero no es el no de la institucionalidad, no es el no del gobierno, es el no de todos los costarricenses, de la sociedad civil, de las organizaciones sindicales, de los grupos de interés, es no desarrollar los muelles en limón, no hay que desarrollarlos, porque hay que mantener los privilegios en limón, y cómo hacemos para avanzar este país, un país que, repito, ya no está pensando en cómo sobrevivir, como lo pensaban en los 40, sino un país que está pensando en avanzar, ya no en crecer tres puntos, sino seis puntos del Producto Interno Bruto más, y que poder convertirnos en una nación realmente desarrollada. El tercero es la defensa de la patria. Tres personajes, que no se confiaban en ninguno de ellos, su principal visión, les permitió en los años 40, eso que decía don Rafael Álvarez, la obra del Estado Social de Derecho, pensar en el país, pensar en los retos que como país, y como sociedad, teníamos. empresarios, trabajadores, iglesia, se ponen de acuerdo, en defender, y hacer grande a Costa Rica. Hoy, no nos interesa nada. Vemos como nuestros vecinos del norte, y ahora, don Rafael Ángel contaba, vienen desarrollándose, y como nuestros vecinos del sur, ya se desarrollaron, ya nos operaron en Panamá, ya nos operaron hace rato, y no nos damos cuenta. Claro, es mucho más fácil, no tienen sala constitucional, no tienen defensoría, no tienen CETENA, no tienen todas las cosas. Hace unos días, se nos generó un problema, ustedes lo vieron con Panamá, porque resulta que cuando un vehículo costarricense, pasa la frontera, de Panamá, ilegalmente, porque ahí no hay fronteras, somos tan hermanos entre panameños y ticos, que no hay fronteras, y cuando un costarricense, pasa la frontera, sin pasar por aduanas, y lo detienen, le cobran 500 dólares, de multa. Cuando un panameño, pasa la frontera, en las mismas condiciones, estoy hablando de gente, no que sea contrabando, no que sea, un vehículo comprado por un costarricense, esos vivazos, que van a Panamá, y compran un carro, en 8 mil dólares, y lo pasan al país, con placa panameña, no estoy hablando de un panameño, que pasa tranquilamente, al país, para hacer cualquier vuelta a gestión, y lo detenemos, resulta que en Costa Rica, no hay ley para cobrarles, multas, sino que eso se llama, una importación, y hay que reimportar el vehículo, entonces, una toyotona, que se detiene, hay que pagar, 15 mil dólares, para devolverla, para devolverla, 500 dólares en Panamá, 15 mil dólares en Costa Rica, y por supuesto, tiene razón el presidente Martinelli, enojarse, y de toda la razón, pero resulta, que cuando los vecinos del norte, nos acusan a nosotros, de, de, de contaminar, el ambiente, del río San Juan, por la ruta 1856, y me decía, Tito Amador, que aquí está presente, que acaba de hacer una visita, a la zona, y que está impresionado, lo que se ha hecho en ese lado, aquí se endemonia, y más bien, hasta se unen, al gobierno, al régimen, sandinista, Nicaragua, a criticar al gobierno, por haber hecho, la ruta 1856, independientemente, de los negociados, o los chorizos, que se puede haber presentado ahí, y resulta, que es un gobierno, que está haciendo, exploración petrolera, por todo, Nicaragua, y que va a hacer, 20 pozos petroleros, 20 huecos, en el mar atlántico, en el océano atlántico, 20 huecos, que le está costando, 400 mil dólares, la hora, para tratar de ver, donde hay petróleo, y hacer, industria petrolera, tratemos de hacerlo en Costa Rica, industria petrolera, tratemos de hacer, un pozo petrolero, bueno, ahí está, Cruzitas, se opuso, un gran sector del país, probablemente, con toda la razón, a Cruzitas, y no se pudo, abrir una mina, de extracción de oro, en Nicaragua, hay 6 o 7, la misma empresa, y en Panamá, hay 5 o 6, bueno, con esas diferencias, porque tenemos, una cultura diferente, que está bien, pero tenemos que, tenemos que entender, también, de que tenemos, que hacer patria, no es posible, que en estos días, las y los costarricenses, viendo ese problema, y ese fenómeno, vean, o digan, que lo que hay que hacer, es no hacerle caso a Ortega, por Dios, o sea, hay una estrategia, montada, expansionista, grave, para el país, y no solo para Costa Rica, para Panamá, para Colombia, para Honduras, y lo van a ver ustedes, en los próximos años, y le va a tocar, a los próximos gobiernos, situaciones más difíciles, que le ha tocado, a este gobierno, y los costarricenses, no queremos hacer patria, y uno piensa, 70 años después, estos señores, que no confiaban, entre ellos, porque me parece, que es un elemento, importante, que representaban, pensamientos, totalmente diferentes, decidieron hacer patria, y revisar, lo que estaban haciendo, y lo que no podían hacer, el Estado Social de Derecho, la cuarta parte de esto, hace 70 años, lo construyeron, abrieron las puertas, a la clase media, don Rafael Ángela, ahora nos recordaba algo, que ha sido esencial, la Universidad de Costa Rica, fue la puerta, para la clase media, ahí está, uno de los grandes ejes, y eso hay que reconocérselo, al doctor Calderón Guardi, y vea que habla alguien, que no tiene nada que ver, con el partido de don Rafael Ángela, yo no puedo hablar de política ahora, pero ya saben, que no tengo nada que ver, con el partido de don Rafael Ángela, pero la historia, es la historia, es la realidad, y eso abrió, un gran espacio, y también se abrió, a la salud universal, en aquel momento, todavía no se pensaba, en la salud universal, efectivamente fueron a Chile, después en los 70, volvieron a Chile, y ya pensaron, en la salud universal, pero se abrió, la caja costarricense, de seguro social, la entidad, que diferencia Costa Rica, ahí no hay ninguna duda, el día que no exista, caja de seguro social, somos una, un país centroamericano más, hoy no lo somos, ni lo hemos sido, gracias a la caja, costarricense de seguro social, y algunas otras obras, posteriores, pero digamos, la caja es ese eje esencial, bueno, hoy, este gobierno, puede darse el lujo, de decir, don Rafael Ángela, que hemos logrado recuperar, las finanzas de la caja, si ustedes ven los periódicos, del 2010, van a ver, como la periódica La Nación, decía, la caja, en coma, en estado agónico, tres gobiernos anteriores, les valió un carajo, la caja, se despreocuparon, de la caja, ahí están los datos, y es que no hay nada que inventar, en estos tres años, hemos hecho, un gran esfuerzo, por rescatar las finanzas, pero falta muchísimo, o sea, ese tema, es un tema, de política pública, o sea, no es posible, que en este país, tengamos el número, de especialistas, que tenemos, hace 40 años, había que tener médicos, mínimo, o sea, habría que tener, algunas oficinas, para atender, a sus pacientes, hoy día, ya la gente, no se conforma con eso, y uno de ustedes, han podido ver los CAIS, que hay en Puriscal, y que hay en Desamparados, o sea, son hospitales, lindísimos, pero están vacíos, porque no hay especialistas, los encinai, las clínicas periféricas, etcétera, pero no tenemos especialistas, o sea, hay que apostar a futuro, la seguridad social, no puede quedarse estancada, en el recuerdo, sino que tiene que avanzar, hacia el futuro, no veo, a los sectores, de la sociedad, de la sociedad, costarricense, hoy realmente preocupados, no veo a la gente, interesada, en lo que está pasando, en el país, a cosas importantes, que está pasando, en el país, por ejemplo, nosotros, cogimos una idea, de Rafael Ángel Calderón, y doña Gloria Abejarano, que se llamaba, Hogares Comunitarios, ellos lo lanzaron, en su gobierno, resulta que hoy, se habla de redes de cuido, hoy, digamos que especializamos, un poquito más el tema, con la misma visión, porque se dice, en el mundo, que para enfrentar, el problema de la pobreza, para romper, el circo de la pobreza, hay que hacerlo, entre los cero, y los cinco años, no después, yo me acuerdo, que antes se decía, que no, que era los 15 años, a los 18, que habría que darle, el aparato de pescar, y enseñar a pescar, a la gente, etcétera, ahora se habla, de que entre cero, y cinco años, hay que educar, a los niños, y niñas, para que puedan romper, el circo de pobreza, bueno, hace 70 años, hace 70 años, estos hombres, y mujeres, porque aquí, participó mucha gente, estos hombres y mujeres, hablo de estos tres hombres, porque digamos, fueron en la cabeza, pensaron, en políticas, de asistencia social, pensaron, en el tema, las pensiones, pensaron, en la caja, costarricense, seguro social, en el código de trabajo, en los derechos laborales, etcétera, y hoy, no podemos, ponernos, de acuerdo nosotros, a pensar, en cuál debe ser, ese modelo, de desarrollo social, finalmente, el tema, de la solidaridad, fue el mensaje, principal, de Mora, Calderón y Sanabria, ese es el mensaje, principal, hoy, 70 años después, la discusión, es, si eliminamos, el estado, confesional, para ser un estado, laico, y quitarle privilegios, a la iglesia católica, a veces, desconociendo, su aporte al país, o discutimos, cómo se maneja, o quién maneja, la economía social, costarricense, o hasta discutimos, cómo viste la presidenta, de la república, si se puso un color, o se puso otro color, y las medios nacionales, se preocupan de eso, seis días, discutiendo, cómo había vestido, la presidenta, de la república, hoy día, un medio nacional, porque un señor, dice en limón, que a él, lo apalearon, y que lo apalearon, por haber hablado, algo de la presidenta, de la república, y lo ponen, en primera página, sin haber investigado, sin saber, si es cierto, o no es cierto, sin ver la demanda, o no es la demanda, porque, estamos acogiéndonos, a una visión, de estado, muy diferente, yo pienso, que el modelo de desarrollo, al que le apostamos, en los 80, ni siquiera en los 90, Jorge, a los 80, cuando empezamos a hablar, de los PAE, etcétera, es un modelo de desarrollo, que no iba con la visión, de Calderón, de Sanabria, de Manuel Mora, de Figueres, de Uduber, de toda la gente, que construyó este país, posteriormente, sino que fue un modelo de desarrollo, copiado, que ya se agotó, que pudo servirnos, nos hizo una economía, más rica, una economía, más desarrollada, este país, no está mal, este país, económicamente, está bien, y está, más desarrollado, pero perdió, la solidaridad, nos peleamos, porque no se cumple, el 8% del PIB, pero nadie se acuerda, que se está dando, el 7.2% del PIB, yo quisiera pedirles, que me diga un país, en América Latina, que tenga ese porcentaje, del Producto Interno Bruto, sobre educación, y cuántos países, en el mundo lo tienen, que hay que ser conformistas, por supuesto que no, que ojalá, el próximo gobierno, le toque llegar al 8, y que ojalá, lleguemos al 16%, pero para eso, hay que tener, tasas de impuestos, los países europeos, más desarrollados, Finlandia, el país, que tiene el mejor desarrollo, de educación, en el mundo, tiene tasas de interés, tasas de impuestos, altísimos, y los ciudadanos, los pagan, porque saben, que sus hijos, van a tener, mejor educación, y la gente, se vuelve, mucho más solidaria, en fin, creo que estamos, equivocados, hacia donde vamos, y no es porque, un gobierno, guíe mal al país, todo lo contrario, el país está estable, va hacia adelante, enfrenta temas, como la delincuencia, organizada en forma eficiente, más bien, es porque no queremos aportar, construir, edificar, dar espacio a buenas noticias, si no crear las malas noticias, por eso, al recordar, a estos tres ilustres hijos, de Costa Rica, y a su obra, solo me resta decir, gracias doctor, gracias don Manuel, gracias monseñor Sanabria, ustedes son el norte, que nos debe guiar, y su ejemplo, la forma, en que como sociedad, debemos caminar, muchas gracias. Muchísimas gracias don Carlos, y para finalizar, esta primera ronda, quisiera pedirle, a don Vladimir, por favor, que nos hiciera un recuento, histórico, y sus apreciaciones. Muy buenos días, a todos y a todas, señor rector, don Rafael Ángel, vicepresidente, licenciado Villegas, del colegio de abogados, señor ministro, voy a ubicar, y tratar de ubicar, en el tiempo posible, a don Manuel, Mora, Valverde, es una figura, esencial en la patria, es una figura, muy importante, y en el proceso, que celebramos hoy, con motivo del impulso, que le ha dado la UNED, a esta celebración, del 70 aniversario, de las garantías sociales, y el código de trabajo, es uno de los pilares, también importantes, de nuestro país. Manuel Mora, nace a principios, del siglo XX, 1909, justamente un día, como hoy, 27 de agosto, y esto tiene que ver, también con la promulgación, de las garantías sociales, es una cuestión importante, ahora después, voy a volverme, a ese punto. En condiciones, digamos, sociales, económicas, de, de carácter social, digamos así, porque en la década del 10, incluso, en la penuria, en que vivían, murieron, en cierta manera, por parte, de esa situación, social, dos hermanitos, dos hermanitas de él, y, a pesar de eso, logra, digamos, sobrevivir, la década del 10, y ya adolescente, hacer sus estudios, en el colegio de Costa Rica, en el liceo, y, luego, más adelante, ingresar a la escuela, de derecho, la única, escuela, que sobrevivió, a la Universidad de Santo Tomás, con su cierre, en 1888. Para esa época, en la década del 20, habían habido, algunos cambios importantes, en la sociedad costarricense, algunos, con raíces, al siglo XIX, uno de ellos, el surgimiento, del movimiento obrero, en Costa Rica, que es muy importante, del cual, Manuel va a ser, uno de sus representantes, y cabeza, digamos, principal, durante esos años. Ese movimiento obrero, en síntesis, había arrancado, con sociedades mutualistas, sociedades de socorros mutuos, de mutuo auxilio, a partir de 1870, con sociedades de trabajadores, de artesanos y de obreros, sindicatos, a partir de 1901, porque la sociedad costarricense, sufre una transformación económica, muy importante, cuando aparece, aparece el industrialismo, en el país, a finales de 1800, en la década del 90, y principios del siglo XX, empiezan a aparecer, empresas, fábricas de gaseosas, fábricas de jabonerías, industrias, textiles, el desarrollo, las tipografías, se construye, el barrio Amón, se construye, el barrio Aranjuez, entre 1910, 1920, hay una transformación, urbana, extraordinaria, las pequeñas, empresas artesanales, se convierten, en pequeñas empresas, industriales, aparece, la gran industria, el país, se había abierto, en 1870, la inversión extranjera, con la construcción, del ferrocarril, al resultado, de la construcción, del ferrocarril, en 1884, el impulso, que se da, resultado del contrato, Soto Kit, al desarrollo, de las actividades, bananeras, al desarrollo, de las actividades, mineras en el norte, el desarrollo, de la electricidad, en 1884, cuando San José, pasa a ser, la tercera ciudad, iluminada del mundo, después de París, y Nueva York, cuando pusieron aquí, 25 farolillos, 10 años después, teníamos iluminación, pública, empezamos, el desarrollo, de la iluminación, pública, en Cartago, Heredilla y Alajuela, además de San José, se empezaba a vender, electricidad, al sector privado, en 1896, en San José, en fin, hay una verdadera, revolución industrial, importante, que es, destacable, y esto va a generar, cambios, en organización social, produce, en primer lugar, la transformación, de esas sociedades, de trabajadores, en sindicatos, y en ligas obreras, entre 1900 y 1901, que son los sindicatos actuales, de ahí vienen, y esto ya era, un cambio muy significativo, en ese momento, para esa época, el movimiento político, más importante, y el desarrollo, institucional del país, se movía, dentro del liberalismo político, y hasta 1949, digamos, fue el marco, político general, dominante, en el país, y ese movimiento liberal, se preocupó más, por exaltar, las libertades individuales, y las partes relacionadas, con la persona, que con los problemas sociales, pero los problemas sociales, ya habían emergido, en el siglo XIX, como resultado, de ese mismo proceso, en Europa, en Estados Unidos, y en otros países, donde habían ido desarrollándose, procesos industriales, muy fuertes, habían aparecido, los movimientos socialistas, los anarquistas, los comunistas, después de 1848, aunque no de esa manera, organizada, en 1864, Carlos Marx, impulsa a la Asociación Internacional, de Trabajadores, para, sobre un concepto, de que el capitalismo, era mundial, había que desarrollar, una organización, de autodefensa, de los trabajadores mundial, y en ese sentido, impulsa a la Asociación Internacional, de los Trabajadores, para enfrentar, igualmente, el nivel de, el capitalismo, en el campo laboral, empiezan a desarrollarse, leyes sociales, y luchas sociales, en esa época, Costa Rica no fue la excepción, en otro momento, hemos explicado esto, en el primer foro, tenemos una tradición, de legislación social, aislada, aislada en el sentido, que era particular, para los sectores, no era social, como lo hacemos hoy, sino que cada sector, lograba sus, reivindicaciones, y ahí se iban, obteniendo, pero había, digamos, una tradición, en eso, igual había una tradición, en políticas, de carácter social, vinculadas, al desarrollo, de la asistencia, en salud, en aguas, en mejorar, la calidad de vida, de los costarricenses, en las condiciones, del siglo XIX, y principios del siglo XX, que eran, importantes, hitos, que iban sumando, en ese proceso, que en la década del XX, incluso se fortalecen, con políticas, de higienización nacional, ahí, porque hay intervención, también, de la fundación, Rockefeller, y otras, para higienizar, las zonas bananeras, y las zonas agrarias, de las grandes, transnacionales, que ya existían, y que estaban operando, en nuestros países, y que había, digamos, una tarea importante, de contribuir, a higienizar esas zonas, para mejorar, la productividad, obviamente, mejorar calidad de vida, y mejorar, la productividad, entonces, habían, esas cuestiones, por otro lado, se desarrolla, a escala internacional, entre 1890, y 1914, el imperialismo, como fenómeno económico, y luego, como fenómeno político, en Costa Rica, en 1899, se funda, la United Fruit Company, no digo, en Costa Rica, en el resultado, el desarrollo, de la actividad bananera, en Costa Rica, Keith y Andrew Preston, el socio de él, en el Caribe, en Jamaica, fundan, la United Fruit Company, que hacen de esto, un monopolio internacional, extraordinario, que domina prácticamente, la primera mitad, del siglo XX, y va a tener, el impacto, extraordinario, en nuestros países, que hasta les pone nombre, Bananas Republics, no fue un problema, no fue un problema, de por sí, intrascendente, era el peso, que tenía la compañía bananera, en estas regiones, que adjetivizó, a nuestros países, de una manera, negativa, y en 1901, frente a ese proceso, de concentración, de capital, aparecieron, en Costa Rica, personajes, como Ernesto Romo, ser un hombre, de mucha plata, que impulsa, la lucha, antiimperialista, en ese momento, porque, el café talero, invirtió en Banano, y los contratos, bananeros, lo atornillaban, todito, lo ahogaban, y lo asfixiaban, y entonces, empieza una lucha, contra el imperialismo, dicho por él, y don Ricardo Jiménez, diputado de 1906, a 1910, representante, muy importante, en ese momento, del movimiento liberal, que había formado, parte de la comisión, codificadora, del 82 al 88, con don Cleto, que eran estudiantes, en el momento, de derecho, ya en ese, en esa etapa, del 6, ya diputado, representa, muy bien, esos sectores nacionales, y lleva a cabo, luchas, muy importantes, contra el imperialismo, absorbente, que nos carcome, palabras, de don Ricardo, para aquella época, en Costa Rica, y su presencia, en el país, y en ese sentido, empieza, a cultivarse, junto, con otras corrientes, latinoamericanas, que en esa misma dimensión, empezaban a brotar, con Manuel Ugarte, y otros, que vinieron a Costa Rica, invitados, en aquella época, al país, para dar conferencias, sobre este tema, desarrollaron, una corriente, nacionalista, antiimperialista, que no era, contra, los Estados Unidos, por sí, sino era, contra, aquellas cláusulas, que en los contratos, con las, con las empresas, extranjeras, se sentían lesivos, o perjudiciales, a los intereses, de los grupos, productores nacionales, y esa es una reivindicación, que va a estar, desde 1901, hasta 1936, cuando se cierra, ese ciclo, de grandes capitalistas, en Costa Rica, con Manuel Francisco Jiménez Ortiz, que a la sazón, había sido, ministro de Relaciones Exteriores, de León Cortés, que renuncia, a su ministerio, por el contrato, por el tratado, bilateral de comercio, con Estados Unidos, que lo encontraba, perjudicial, a los intereses, agropecuarios, del país, y León Cortés, impone el tratado, y el canciller, que se había opuesto, renuncia, y hasta hace un folleto, alusivo, denunciando, por qué él se retira, y por qué, el tratado, lo consideraba importante, y esto, para señalar, una vertiente, de gran capital, costarricense, que tenía, posturas, antiimperialistas, donde jugaron, un papel muy importante, personajes, como Víctor Guardia, Víctor Quirós, el licenciado, Alejandro Alvarado Quirós, primer rector, de la universidad, también canciller, de la república, gran, jurisconsulto, presidente, del colegio, abogado, siete veces, uno de los hombres, más extraordinarios, que ha tenido el país, que anoche, la universidad de Costa Rica, homenajeó, con un documental, que me hicieron, en su memoria, con motivo, también, del aniversario, del 73, aniversario, de la universidad, de Costa Rica, que lo celebramos anoche, en el Auditorio Estudio Generales, y ahí se destaca, la figura de él, Alvarado Quirós, de paso, uno de los hombres, también, más antiimperialistas, del país, que le toca presidir, el Congreso de la República, en ese periodo, del 28 al 29, por ahí, que es cuando se discuten, los contratos nacionales, con la United Fruit, con la Electric Bonanshare, con la Costa Rica, Light and Traction Company, con la Goodyear, con un montón de empresas, de esas, y hay un movimiento, antiimperialista, que termina constituyéndose, en la Liga Antimperialista, de Costa Rica, la Liga Cívica, Juan Rafael Mora, y otros movimientos, de esa naturaleza, en la Liga Antimperialista, de Costa Rica, tenía, digamos, una raíz, paralela, a estas luchas, pero además, en vínculo directo, contra la intervención, de Estados Unidos, en Nicaragua, en la segunda intervención, del 27 al 34, cuando se levanta Sandino, esta Liga Antimperialista, de Costa Rica, era una sección, de una Liga Antimperialista, Latinoamericana, Iberoamericana, que había fundado, Sócrates Sandino, en Nueva York, y, ahí, a ese grupo, se vinculan, los estudiantes, de la Escuela de Derecho, donde va a estar, Manuel Mora, Valverde, Luis Carballo Corrales, Coto Conde, que después fue, director del Archivo Nacional, Luis Carballo Corrales, uno de los abogados, más brillantes, uno de los oradores, más distinguidos, de este país, un parlamentario, extraordinario, en época del gobierno, el doctor Calderón, y en ese periodo, y uno de los comunistas, más importante, porque es uno de los comunistas, que influye, en la redacción, del código electoral, del 46, que, en lo que yo entiendo, fue prácticamente, chura él, en términos generales, que era también, una de las, preocupaciones, del partido, Vanguardia Popular, en ese momento, para asegurar, que no iba a haber fraude, en el 48, con motivo, de los sucesos, del 44, donde ya, Figueres había emergido, y otros grupos, y cuestionaban, al gobierno de Calderón, y al de Teodoro, en razones del fraude, y entonces, se produce, aquel otro, acontecimiento, importante, lo mismo, que la reforma tributaria, de don Teodoro, picado, en el año 46, que era, como un complemento, de la reforma social, que no llega, a materializarse, tampoco, entonces, esta es una cuestión, importante tenerla ahí, porque este es uno, de los nutrientes, de don Manuel, esas luchas, antiimperialistas, de principios de siglo, que vienen, invocadas, por grandes, personajes del país, entre ellos, don Ricardo, con grandes sectores, de la oligarquía, con grandes intelectuales, como Alejandro Alvarado, Quirós, y estos otros, el mismo, Tilio Latte, también, que había participado, en los años 20, en luchas antiimperialistas, ya periodista, en ese sentido, jugaba un papel, y defendiendo, causas obreras, como la de Saco y Bancetti, que dura ocho años, en la palestra mundial, esa discusión, hasta su asesinato, en 1928, donde, Otilio Latte, incluso, en este colegio, de abogados, daba conferencias, en favor, de la causa de Saco y Bancetti, entonces, esa era una corriente, importante, la otra, fue, el desarrollo, del movimiento sindical, a partir de 1901, que ya hace un momentito, lo mencioné, que, en el año 1901, 1902, por la presencia, de, españoles, que habían venido, en el año 95, a Costa Rica, que habían llegado, 5500 españoles, contribuyen, a desarrollar, sindicato de panaderos, en el 1, y en el, en ese periodo, 1 y 2 y 3, hacen huelgas, panaderas, que, terminan unificándose, en su accionar, ya no eran huelgas, aisladas, sino que, cuando entraba una panadería, en huelga, entraban todas, en solidaridad, y esa acción, solidaria, de las huelgas, panaderas, le enseñó, a los sindicatos, a buscar la necesidad, de unificarse, en una organización, superior, que ya no eran, sólo los sindicatos, aislados, o las ligas de obreros, sino que constituyen, la, la, primera federación, de trabajadores, de San José, en 1905, en 1910, ya habían federaciones, en todas las provincias, y para esa época, había surgido, un grupo de intelectuales, muy importante, con un carácter, antioligárquico, liberal, y de un pensamiento social, muy arraigado, donde estaban, Omar Dengo, Carmen Lira, García Monge, los científicos, Jiménez Rojas, el autor de la letra, el himno nacional, Benemérito, Villo Celedón, y otros intelectuales, muy importantes, que fundan, el centro de estudios sociales, germinal, con un doble propósito, organizar trabajadores, y darle cultura obrera, a los trabajadores, y dentro de eso, ese propósito, de organizar trabajadores, no pensaron nunca, en un partido político, sino elevar, el nivel de organización, de los sindicatos, y de las federaciones, a una confederación general, de trabajadores, que se funda en 1930, y desde esa época, empiezan ellos a celebrar, el día primero de mayo, como día internacional, del trabajo en Costa Rica, que desde esa época, se celebra hasta hoy, haciendo excepción, de ocho veces, que no se celebró, en estos cien años, pero, en lo fundamental, hay una tradición, hay una tradición, importante heredada de ellos, muy significativa, para esto, por otro lado, con el desarrollo, de los partidos políticos, en el 89, hasta ese momento, no habían partidos políticos, en Costa Rica, hay que atenderlo así, el movimiento electoral, era por personalidades, por otras circunstancias, que no tenían que ver, con la organización, de partidos políticos, en el 89, después de los sucesos, del 7 de noviembre, surge al país, la estructura, de partidos políticos, alrededor de los cuales, solo a través de ellos, se puede llegar al poder, se puede llegar al poder en Costa Rica, o al gobierno, para ese momento, empiezan a surgir partidos políticos, al republicano, el constitucional, el independiente, el demócrata, la unión católica, la iglesia se mete, un poco en reacción, contra, las reformas liberales, de que habían sido víctimas, en el 84, y entre el 82, y en el 84, donde los habían marginado, de la vida institucional, y política del país, que era muy importante, y ahí, tienen un activismo político, su activismo político, conduce a que, en 1898, el Estado les prohíba, participar en política, con el nombre, Unión Católica, porque esa era una manera, de invocar, sentimientos religiosos, en el campo político, y los proscribieron, pero, el germen, de la participación, eclesiástica, en la vida social, no había desaparecido, por otro lado, estaba el obispo Til, que había sido expulsado al país, pero había regresado, y en 1893, con motivo de la encíclica, Rerum Novarum, de León XIII, publica, su famosa, carta pastoral, número 30, sobre el justo salario, de los obreros, campesinos, y desposeídos, de bienes de fortuna, donde habla, a favor de la huelga, de la organización sindical, del justo salario, lo enfrenta, ese tema, al presidente Rodríguez, José Joaquín Rodríguez, Rodríguez, le dice, mire señor, ni hable de justo salario, porque la iglesia, no tiene que hablar, de temas económicos, eso es problema del gobierno, y tampoco nos gusta, que esté hablando, de la justa, de la organización sindical, y el derecho a huelga, porque usted, está hablando, de la injusta opresión, patronal, y eso entraña, ideas socialistas, y comunistas, dicho por Rodríguez, ¿verdad? Y ahí queda eso, el obispo, termina su periodo, pero en 1901, el abuelito, de don Rafael, el doctor Calderón Muñoz, junto con Matías Trejos, con el padre Jorge Bolio, fundan un periódico, que se llama Justicia Social, y ese periódico, Justicia Social, forma parte, de 125 periódicos, entre 1900, y 1914, que tratan de temas sociales, muy importantes, pero Justicia Social, levanta una corriente social, cristiana, donde ya, don Rafael Ángel Calderón Muñoz, ya tenía ese germen metido, probablemente, por sus vínculos, por sus preocupaciones, y por supuesto, por su contacto, ya con Europa, así fue, ¿verdad? Viene, la década del 10, Jorge Bolio, se mete a pelear, contra la primera intervención, militar, de Estados Unidos, en Nicaragua, cuando se levantó Benjamín, se le dio contra ellos, también, el otro héroe nicaragüense, el otro paralelo de Sandino, antes que Sandino, va a pelear a Nicaragua, regresa allá herido, y casi muerto, como un héroe, también, termina peleando, contra la dictadura de Tinoco, vuelve a ganar méritos, y desarrolla una corriente, que va a fundar, en 1923, el Partido Reformista, pero, ¿de dónde sale eso? Eso sale como una reacción, también, contra otro movimiento social, que había surgido, del último rector, de la Universidad de Santo Tomás, el licenciado, Félix Arcadio Montero, un obrerista, que funda, el Partido de Obreros y Artesanos, en el 86, sin que fuera un partido, sino como un movimiento, como eran los movimientos políticos anteriores, cuando se fundan, los partidos políticos, funda, el Partido Independiente Demócrata, y el periódico Independiente Demócrata, desarrolla, un concepto, de organizar, a los chaquetas, descamisados y descalzos, contra el Olimpo, y contra, los levitas, con lo cual, está señalando, ya una sociedad dividida, en clases muy profundas, en la final de la década, pero ese Alejandro Montero, ese, Félix Arcadio, es el papá, de los hermanos, Montero Segura, y uno de ellos, de los Montero Segura, va a ser el papá, de Arturo Montero Vega, y de Álvaro Montero Vega, que después, van a ser líderes, estudiantiles comunistas, en la década del 30 y 40, y, posteriormente, dirigentes comunistas, y en el año 30, uno de ellos, Alejandro Montero, incluso, pensó, se pensó, cuando se fundó el Partido Comunista, que podía participar activamente, también, en movimientos políticos, más amplios, y, Félix Arcadio, después fue asesinado, eso no vamos a entrar en eso, es un tema aparte, por don Rafael Iglesias, decían los hijos, entonces, o por lo menos, fue el autor intelectual, de su crimen, entonces, ahí quedó ese germen, ahí importante de eso, Partidos Obreros, después, en 1913, se funda, el Partido Obrero de Limón, el Partido Obrero de San José, y el Partido Obrero de Grecia, donde había un centro industrial, muy importante, de manera que ya había, un desarrollo de Partidos Obreros, otro personaje, muy importante en el país, educado, igualmente en Europa, doctor, Aniceto Montero, funda el Centro Socialista de Costa Rica, que va a tener una proyección, hasta los años 30, 31, aunque activamente, entre el 19 y el 24, es su época de activismo político, y frente a eso, es que, mi opinión, reacciona a un grupo, que termina organizando a Jorge Bolio, en ese proceso, y estas son como las fuentes, en las cuales, se va a empezar a nutrir, Manuel Mora Valverde, son fuentes ideológicas, fuentes políticas, por otro lado, está el impacto, de la revolución mexicana, está el impacto, de la revolución rusa, la revolución rusa, se celebra, aquí en Costa Rica, por todos los años, cuando muere Lenin, hay desfiles de muerte, de Lenin organizados, por Aniceto, etcétera, y ahí están ellos, los estudiantes, y ahí juega un papel, también muy significativo, y muy importante, en ese sentido, se funda la Tercera Internacional Comunista, en el año 19, por Lenin, esta impulsa, distintos proyectos, entre ellos, la Liga Antimperialista Mundial, de la cual, no tiene que ver mucho nada, la Liga Antimperialista de Costa Rica, no tiene vínculo, con esa Liga Antimperialista, pero si la va a tener, Víctor Raúl Haya de la Torre, que funda el APRA en 1925, en México, y con proyección continental, que después, siendo un muchacho muy joven, estudiante, viene a Costa Rica, varias veces invitado aquí, recibido extraordinariamente, por los grupos políticos, interesados del país, le dan conferencias, en el Teatro Nacional, etcétera, y desarrolla, esos sentimientos, antiimperialistas, que conducen, a mejorar también, esa relación, tiene vínculo con esto, viene Rómulo Betancur, a Costa Rica, con José Palacio, dos estudiantes, expulsados de Venezuela, probablemente, porque aquí estaba, un grupo de estudiantes, ya organizados, de solidaridad, con la lucha, contra la dictadura, de Juan Vicente Gómez, con José Sotillo Picornel, que había fundado, la Unión Libertadora Venezolana, aquí en Costa Rica, y eso contribuye, Betancur, se liga al grupo, este de estudiantes, de la escuela de derecho, y va a formar, parte de ese núcleo, de fundadores del Partido Comunista, en el año 31, y esa es la vertiente, quizás, de vínculo, de ese grupo, con el movimiento comunista internacional, que es discutible, todavía se discute, aún en Venezuela, ese vínculo, pero en todo caso, dejémoslo por ahí, del movimiento sindical, que se funda en el 13, la Confederación General de Trabajadores, se disuelve en el 23, para darle apoyo, a Jorge Bolio, pero de ese grupo, que se disuelve, una parte, queda independiente, forman la, la Confederación Obrera Nacional, o Costa Ricense, y en el año 28, se disuelve, para dar origen, a la Unión General de Trabajadores, en medio de la crisis mundial, que produjo, verdaderamente, un impacto enorme, en el país, con un alto grado de desocupación, y ese grupo, Unión General de Trabajadores, y el grupo, la Liga Antimperialista, de las Américas, de la sección de Costa Rica, donde estaba Manuel Mora, y ellos se fusionan, en el 29, y crean, lo que se llamó, la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera, y editan, un periódiquito, revolución, y ahí, se da el germen, más inmediato, para la, el nacimiento, del Partido Comunista, en junio, de 1931, fundado, el Partido Comunista, tenía, como brazo sindical, la Unión General de Trabajadores, única organización nacional, porque, hasta 1943, sólo había, una organización sindical, en el país, de carácter nacional, y este es uno de los elementos, importantes, para poder entender, esta alianza, de manera, que el partido, desarrolla, su actividad sindical, ahora, con base, a la experiencia, de una tradición, muy vieja obrera, con una organización sindical, muy importante, de la Unión General de Trabajadores, desarrollan luchas campesinas, en la década del 30, en la zona del norte de Heredia, y en el Valle Central Obreras, por un elemento estratégico, el Partido Comunista, disuelve la Unión General de Trabajadores, en el año 28, crea Comisión Sindical de Enlace, y Comisión Nacional Campesina, del 38, al 42, esas dos organizaciones paralelas, luchando cada una por su parte, en la cuestión campesina, y esto es lo que quiero destacar, el Partido Comunista, tiene más raíz, y más profundidad, y organización, desde el punto de vista, de la movilización social, porque alrededor de, las luchas parlamentarias, que se estaban dando, en ese momento, el partido movilizaba, a campesinos, a la Asamblea, y hay que decir, otra cosa importante, cuando, el doctor Calderón Guardia, ahora sí, el doctor Calderón Guardia, regresa a Costa Rica, ya voy a terminar, señor rector, regresa a Costa Rica, se incorpora, inmediatamente, a la vida política, como regidor de San José, y cuatro años después, en 1934, pasó a ser diputado, junto con Manuel Mora, y con Efraín Jiménez Guerrero, los dos diputados, primeros que eligió, el Partido Comunista, de manera que Manuel, Efraín Jiménez, y Calderón Guardia, hacen amistad, en el Congreso, no era una cosa, que no se conocían, tenían un trabajo, de lucha parlamentaria, de tomar acuerdos, políticos parlamentarios, importantes, cuando vino la huelga, en 1934, por ejemplo, la huelga bananera, es una huelga, que tiene un desenlace, político, jurídicamente, estaban acusados, Jaime Cerdas, y otros, Ferreto, y otros dirigentes, pero, el acuerdo político, de resolver la huelga, hablando de los acuerdos, políticos, fue Ricardo Jiménez, con Manuel Mora, y don Ricardo, un viejo liberal, un viejo antiimperialista, en una etapa de su vida, llamó a Manuel Mora, y un día le dijo, mire, la idea que yo tengo, es que yo lo acuse a usted, usted es parlamentario, tomamos un acuerdo, y que no le levantamos, la inmunidad, y ahí se muere el conflicto, y ahí se murió, ¿verdad? Así fue, ¿verdad? Esto por si don Rafael Ángel, vuelve a ser presidente, de la república, recuerde esta experiencia, esto para entender, detalles de esta vida política, ¿sí? Y entonces, ahí se inicia, una nueva etapa de la lucha, con una experiencia, muy importante, parlamentaria, de Manuel, y Rafael Ángel, el gobierno de León Cortés, y con esto ya voy concluyendo, es un gobierno, conservador, políticamente conservador, reaccionario contra el movimiento sindical, reaccionario de persecución, el movimiento sindical decía, que León Cortés era, León con los pobres, y Cortés con los ricos, ¿verdad? Que era una manera como de sintetizar, administrativamente, ese gobierno, conservador, y la iglesia costarricense, en la década del 30, era conservadora, y anticomunista profunda, incluso por la encíclica, cuadragésimo ano, de 1931, de León, que era once, no, de once, era una encíclica, que organizó al sector obrero, contra los comunistas, entonces impulsó, hermandades del trabajo, la juventud obrera católica, la juventud estudiantil católica, la juventud campesina católica, acción católica, y un montón de organizaciones, de acción, para contrarrestar, la influencia comunista, en distintos sectores sociales, y obviamente, en ese sentido, se inculca, durante la década del 30, un pensamiento, conservador, anticomunista, muy fuerte, porque ya estaba la unión soviética, desde 1921, la revolución rusa, desde el 17, y se veía avanzar el comunismo, y aquello era la amenaza, Monseñor Sanabria, antes de ser obispo nacional, había sido obispo de Alajuela, y el obispo de Alajuela, era anticomunista feroz, 1938, 1939, los discursos de Sanabria, son, el comunismo es perverso, los comunistas costarricenses, son antinacionales, apéndices extranjeros, perversos, es decir, era un discurso, de esa ferocidad, esto para entender, que cuatro años después, está aliado, a los comunistas, bueno, y así se enfrentaron, al final, en el año 39, Calderón, es candidato del gobierno, candidato apoyado, por la iglesia, muere el obispo, de la década del 30, asume Sanabria, con ese anticomunismo, metidos, van, levantado ahí, Rafael Ángel, Ricardo Jiménez, intenta organizar, un grupo opositor, al, conservadurismo, de la época, porque, en el proyecto, del 39, de Rafael Ángel, estaba, la de derogar, las leyes liberales, y en ese sentido, había una reacción, contra eso, y en consecuencia, de esto, se organiza, Alianza Democrática Nacional, donde participa, Manuel Mora, Ricardo Jiménez, el doctor Vargas Vargas, los liberales, los mazones, encabezados, por Rafael Obregón, y otros, tratando de frenar, el conservadurismo, del doctor Calderón, y de eso, no cuaja, el proyecto político, y a las elecciones, del 39, sólo entran, Calderón, Guardia, el Partido Comunista, y, el Partido Vargas Vargas, el Partido Comunista, para entender, también, la, la flexibilidad, del pensamiento, Emanuel, es que, en el año, 31, 32, no le permiten, participar en elecciones, con el nombre, Partido Comunista, porque se creía, que era intrínsecamente, perverso, eso, al sistema democrático, entonces, lo obligan a participar, con otro nombre, y crea, el Partido Bloque, de Obreros y Campesinos, que era una fórmula, que se había desarrollado, ya en México, y en otros países, para actuar, algunos frentes, comunistas, de esa manera, de manera, que con el nombre, del Bloque de Obreros, participa, sólo electoralmente, el Partido Comunista, era, la base, permanente de eso, así entra, al año 40, obviamente, gana Rafael Ángel, con, 88% de la votación, 11%, saca el Partido Comunista, en términos redondos, y 1% del Doctor Vargas, con lo cual, se demostraba, que el Partido Comunista, era la segunda fuerza, política electoral, del país, para ese momento, habían aumentado, sus diputados, es el periodo, de la Segunda Guerra Mundial, este es el marco, propicio, de las garantías sociales, viene, el desarrollo, del gobierno, de Calderón, los primeros dos años, son duros, de enfrentamiento, del Partido Comunista, con el Doctor, y con su gobierno, el Partido Comunista, con el movimiento sindical, que tenía, con la lucha campesina, que tenía, venía propiciando, desde el año 41, un plan nacional, de emergencia, para salir de la crisis, de guerra, que era una, una serie, de planteamientos, de soluciones, a eso, y concluyo, permítame, tres minutos, para dejarla, para hacer final, y, en este sentido, se cierra, ese asunto, el año 41, diciembre del 41, el ataque a Pearl Harbor, es el que cambia todo, porque, el gobierno, la república, en, coherencia internacional, combate, ese ataque, declara, la guerra, Italia y Japón, rompe con ese capital interno, provoca, una ruptura, en alianza interna, que tenía el gobierno, con el cortesismo, hay un intento, de darle un golpe de estado, a Rafael Ángel, ese golpe de estado, no se materializa, de eso fue informado, Manuel Mora, y otros, que los invitaron, incluso a participar, en el golpe, por ser fuerzas opositoras, no participan, informan al doctor, ya el doctor, estaba, enterado de eso, el doctor, con Manuel, se sincera, le plantea, la situación, y, empiezan, a buscar, una posible solución, diferente, a, ese periodo, posterior, de esos últimos, dos años, de la administración, y terminan, en el acuerdo, de impulsar, el plan de las garantías sociales, y el código de trabajo, sobre el código de trabajo, se venía hablando, Oscar Barahona, Enrique Benavides, en el periódico de trabajo, del partido comunista, desde el año 38, tenía una columna, a favor del código de trabajo, y la legislación laboral, había creándose, un ambiente, Oscar Barahona, en esos días, era comunista, después de aquí, pasó a impulsar, el seguro social, de Guatemala, que fue muy importante, para él, resultado de esto, es que, ese proceso, de conversaciones, que se provoca, en ese momento, conduce, obviamente, a tomar en cuenta, a la iglesia, aliado del gobierno, que no lo abandona, al doctor Calderón, que era la principal fuerza, política, y el movimiento social, que en ese momento, representaban, los comunistas, y terminan, en el impulso, del plan de las garantías sociales, el código de trabajo, que se va a terminar, aprobando en el año 43, resultado de esto, hay transformaciones, muy importantes, una de ellas, el partido comunista, cambia de nombre, porque fue una condición, de, de, de Monseñor, Monseñor dijo, para aprobar esto, ustedes tienen que cambiar de nombre, Vanguardia Popular, la inteligencia, Manuel Mora, problema de ser comunista, en nombre, no era lo importante, Manuel Mora, al mismo tiempo, reconoce públicamente, que, la garantía social, y el código de trabajo, tienen inspiración social cristiana, y Monseñor Zanabria, después de decir, que los comunistas, eran perversos, antinacionales, extranjeros, y toda esa cosa, termina en una carta, dirigida a Manuel Mora, diciéndole, a solicitud de Manuel, donde Manuel le informa, sobre el cambio de nombre, sobre el programa, sobre la alianza, con el gobierno, Monseñor le dice, los católicos, pueden ingresar, a la organización, Vanguardia Popular, que era el partido comunista, sin cargo de conciencia alguna, ya no era pecado, ¿verdad? Entonces, ahí, ese punto, digamos, cierra, esa maravillosa, expresión, de, el código de trabajo, y las garantías sociales, y se crea una alianza, sólida, que va hasta el año 48, y hasta la junta de gobierno, porque ahí todavía, Sanabria, se mantuvo fiel, a esa alianza estratégica, de ese momento, el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, que en ese momento estaba surgiendo, publica un editorial, en la revista Surco, que dice, el opio de las garantías sociales, y hace una crítica profunda, a ese concepto, este es el ambiente, en que se mueve, ese surgimiento, ese es el papel, de esos hombres extraordinarios, dichosamente, la historia, ha saldado cuenta, con todos ellos, a los tres, los ha declarado, en eméritos de la patria, al doctor Calderón Guardia, a Víctor Manuel, Sanabria Martínez, y también, Manuel Mora, Valverde, la fortaleza, de esa alianza, culminó, políticamente, en el año 44, cuando, ellos cerraron, con, una alianza política, que se llamó, bloque la victoria, para las elecciones del 44, muchas gracias. Muchísimas gracias, don Vladimir, les confieso, que nunca he podido, controlar el tiempo, don Vladimir, así que, y, 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 sobre todo, es una lástima, dejar de, de escucharle, siempre es, muy, agradable, y, sobre esos repasos, que nos hace por la historia, de una manera muy rápida, por respeto a las agendas, de las personas, que han decidido, recuperar hoy en esta mesa, si alguien de las, del público, quiere hacer, alguna consulta, alguna intervención, con muchísimo gusto, podríamos atenderle. Yo sí, tengo que disculparme, porque, no se pone que una función, en el Consejo de Gobierno, me escapé, porque, ya no, no creo que me, alguien tiene, alguien le supe, de acuerdo, para darlo a la prensa. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias. Gracias, disculpen. Coincido plenamente, interesantísimo, los planteamientos, tanto del licenciado Villegas, como de don Carlos Robertsi, y la lección histórica, que nos da Bladimir, que a todos nos agrada, sin duda, escuchar lo que pasó en nuestra patria. Unas pequeñas, tal vez, aclaraciones, lástima que se fue don Carlos, porque él pone a mi padre, como miembro de la oligarquía, él nunca fue miembro de la oligarquía, es decir, fue apoyado por la oligarquía, en el año 40, y la oligarquía le quita el apoyo, precisamente, con todas sus leyes sociales, que además arrancan con la creación de la Universidad de Costa Rica, en el año 40, y la caja del seguro, en el año 41. Más bien, la formación de él, como yo les hice el pequeño resumen, venía la gran influencia de abuelo, sobre él, abuelo formado también, en las corrientes que ya se discutían en Europa, a finales del siglo XIX, lo que señaló Bladimir aquí, que yo no lo dije, cuando abuelo funda, con el general Bolio, el periódico Justicia Social, desde el año 1901, ya mi padre crece en un hogar, donde empieza a escuchar, la palabra Justicia Social, y los conceptos de Justicia Social, que lo refuerza todavía, sus años de estudio, en la década de los 20. De ahí que, también le decía a Bladimir, que la parte conservadora, que él señalaba, no era de su pensamiento social, sino más bien de eliminar ciertas leyes liberales, como si lo hizo, cuando elimina la ley, que le prohibía a las organizaciones católicas, dar los títulos de bachillerato, a las congregaciones católicas, que no podían dar los títulos de bachiller, y que a partir del gobierno de él, pueden hacerlo. Y con el licenciado Villegas, que también compartí con él toda su visión, una pequeña aclaración, tal vez. Coincido plenamente que la guerra del 48 no fue ideológica entre el Partido Socialdemócrata, el movimiento de don José Figueres, y el movimiento calderonista y vanguardia popular. No así creo yo con la oligarquía. Me parece que la oligarquía sí participó con una tesis muy concreta de ver cómo echaban abajo la reforma social o cómo se modificaba sustancialmente la reforma social. Y uno de los grandes méritos de don José Figueres es precisamente que no le hace caso a la oligarquía ni permite que se venga para abajo la legislación social. Todo lo contrario. Más bien la amplía y más bien viene el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Tal vez aquí, don Chico, nos pueda ilustrar que es la persona, yo creo, aquí de los presentes, que más pudo conversar con don Pepe. Si nos puede hablar un poco de lo que habló con don Pepe, si habló de este campo específico, Francisco, de las presiones que él tuvo de la oligarquía, que tuvo que haber tenido presiones de la oligarquía, a las que gracias a Dios no se dio y más bien no solo mantuvo, sino fortaleció el sistema. Gracias, presidente. Dos anécdotas. Don Pepe toma cartago, establece el cuartel general del Ejército de Liberación Nacional en el San Luis Gonzaga y lo visita una delegación de la oligarquía del Clunio con dos ilustres periodistas de la nación. No los menciono para no hacerles homenaje. Y va también una distinguidísima educadora, voy a mencionarla, Emma Gamboa. Don Pepe tenía, lo cuenta, o me lo contaba a doña Emma, y ofensivamente cuando ella entró, don Pepe estaba con los zapatos, los pies sobre el escritorio. Eso le causó muy mala imagen a doña Emma porque era muy educada. Y la otra delegación que se incorporó era para pedirle precisamente la derogatoria del Código del Trabajo y la Gerencia Social. Así, así. Entonces, don Pepe le dice, no, esta revolución no se hizo para derogar las garantías sociales en el Código del Trabajo, se hizo para fundir los dos ideales, libertad electoral y justicia social. Para demostrar también lo que dice el presidente Calderón Muir, otra anécdota, me contaba don Pepe, en la revolución los ricos estuvieron apoyando a don Pepe, dando muy poca plata porque el rico no suelta, ¿verdad? a la hora de comprar armas en México, donde había que aceitar a los ciertos militares, aceitar, ¿verdad? para que el tren caminara. Y los ricos no ayudaban a don Pepe, entonces la lucha tenía que poner la plata. Así como suena, ¿cuál empresa en Costa Rica ha financiado la compra de armas? decía don Pepe. Bueno, los ricos, pero cuando vino la nacionalización bancaria, la eléctrica y el 10% al capital, él hizo una gira a San Carlos y ahí las bestias que les prestaron a él eran de los herreros en la Argentina, en Grecia y los coppers, hasta caballos percherones iban, eso era, pero ya cuando hizo esa gira ya solo lo acompañaba a Gomeco, un dirigente nuestro, mil, ya no habían caballos, ni de los coppers, ni de los herreros, para demostrar a usted cómo es el amor de la gente pudiente. Es peor que el amor de las mujeres, muy intermitente. Muchas gracias. 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 Doctor, me permite un minuto. Es que Don Pepe también, no, corto, Don Pepe también en el año 70 en su última administración se le ocurrió desarrollar monumentos alusivos a la guerra civil del 48 y en todos los monumentos que impulsó, en todos puso placas alusivos a los caídos de los dos bandos, unos que luchaban por lo que creían en sus garantías sociales y otros por la fuerza del sufragio. Yo creo que este fue un elemento muy importante de visión de Don Pepe, de reconocimiento justo al momento de la época y obviamente de síntesis de preparar el país para superar los odios que hasta ese momento se vivían más intensamente. En ese mismo gobierno le tocó la muerte del doctor Calderón Guardia y Don Pepe promueve también el benemeritazgo de él y en época de Rafael Ángel muere Don Pepe y ahí también se promueve lo promueve Rafael, sí, por supuesto el benemeritazgo de Don Pepe con lo cual había como un saldo histórico y un perdón histórico de los dos grandes líderes y el hijo del líder sobre el gran caudillo que era Don Pepe en ese sentido y me parece que esto es importante destacarlo porque eso es parte de esa idiosincrasia costarricense. Muchísimas gracias. ¿Otra intervención? Gracias. Buenos días. Primero que todo agradecerles el que nos hayan dedicado tiempo y parte de su sabiduría y conocimiento a todos los que estamos esta mañana aquí presentes. No quisiera irme sin dejarles la inquietud que ustedes han sembrado en mi corazón. Tengo muchos años de querer intervenir abiertamente en la política y recuerdo que cuando pensé hacerlo hace aproximadamente 25 años siempre dije ¿por qué el caso de Taiwán me llama tanto la atención? Tengo que estudiarlo. Y donde me di cuenta que Taiwán de un país pobre pasó a ser una potencia económica basado en educar a un pueblo con civismo y con un proyecto a futuro les trazó los pasos que tenían que seguir a los chicos que estaban en ese momento pequeños a sus padres comprometidos con ese concepto que el Estado quería fomentar porque sabían que más adelante iban a cosechar. Hoy en día la revolución que se ha dado en la Iglesia Católica con el Papa Francisco a muchos de nosotros nos ha creado una conciencia social que teníamos adormecida viviendo solo en un aspecto religioso y mítico de nuestra fe independientemente de lo que creamos. Entonces tenemos un Papa que carga su propio maletín y que no tiene miedo a hablar y a enfrentar cualquier posición política económica o social y llama a los demás a salir de ese claustro que es la Iglesia a trabajar por su pueblo. Entonces voy a parafrasearlo. Nuestros políticos se han dedicado a estar dentro de sus instituciones y ese individualismo del que nos habla don Jorge se da a nivel de los comillas cuatro poderes. Legislativo, ejecutivo, judicial, tenemos por ahí dicen nunca lo he credido el Tribunal Supremo de Elecciones pero tenemos uno quinto o sea la cuarta que no es tan cuarta es la quinta. Cada uno lucha individualmente por lo suyo no hay nada que conforme una conciencia política en pro de los costarricenses. Entonces ¿qué recibimos los costarricenses como pueblo? Una lucha interna de poder. Ah y podríamos hablar de un sexto poder que ustedes dicen que tenemos que quitarnos a la cuarta Procuraduría Contraloría y yo digo bueno ahorita ya no tienen ascenderos tampoco porque realmente el periodista en lugar de formar conciencia social está deformando la conciencia social y no tenemos nosotros acceso a la información verdadera con la cual crearnos una posición que a nivel de votación después podamos expresar. Me encantó ahora la intervención del señor Morales cuando habló de la lucha del 48 por la libertad electoral con conciencia social y hoy en día ni siquiera los partidos fuertes que en Costa Rica existen respetan la libertad electoral y a dedo y amistad se van los nombramientos y eso el pueblo lo ve y llevamos a la asamblea legislativa y esperemos a quienes escogerán como ministros a personas que no tienen capacidad ni trayectoria ni capacidad intelectual ni trayectoria política y menos trabajo honrado para su pueblo que uno sabe vamos a recibir de ellos es trabajo honrado crear conciencia y que nosotros confiemos en un gobierno es tarea de los que tienen en manos la formación intelectual y política del país porque si no logramos una unión nacional de pensamiento yo si soy de la posición de que Costa Rica va para otra revolución y podemos detenerlo tenemos que fortalecer la educación y dar acceso al trabajo hablamos de garantías sociales cuando nuestros jóvenes no encuentran trabajo más que en un call center porque se fomentó en inglés en el colegio y en la escuela por favor qué clase de intelectuales y políticos estamos creando o más bien estamos acallando mentes muchas gracias don Jorge algún comentario muchas gracias don Guillermo muy rápidamente lo que decía don Rafael Ángel Calderón me lo ratificó el padre Benjamín Núñez bastante antes de morir que el interés de la oligarquía era se metía a apoyar a don Pepe para quitar las garantías sociales y que el padre como era tan directo que estaban en el alto de Chomogo y había información de que ya estaban ganando la guerra y llegó uno de la oligarquía a la par de él posiblemente no disparó ni un tiro y dijo qué diche que vamos a ganar porque así candado lo vamos a poner a la caja costarricense de seguro social y él se volvió con furia y le dijo ese candado se lo voy a poner a usted en la boca era precisamente ese entusiasmo por quitar las garantías sociales y nos demostraron y con eso termino lo que dice Rita es totalmente cierto tenemos que despertar conciencia y volver a creer porque el desencanto sigue creciendo tres personas ya nos ha dicho don Vladimir nos ha dicho don Carlos Robertsi que posiblemente pensaban diferente con actividades diferentes y llegaron a concertar alrededor del tema las garantías sociales porque era para beneficio de un pueblo hoy lo que hace falta pienso es una concertación social y política es una concertación social y política en el que todos participemos proyectando tratando de dar ideas en beneficio de un país y de un estado no criticando no diciendo que todo está malo yo no he visto y ahí también concuerdo con Rita la prensa con todo respeto algún sector de la prensa lo que dice es que todo está malo todo está malo pero el aporte que tenemos que dar los diferentes sectores no lo estamos haciendo yo creo que tenemos que tener una concertación social donde los diferentes actores de la sociedad puedan decir bueno que es la Costa Rica que queremos para el siglo XXI muchas gracias me parece importante porque este es el acto que cierra la celebración que ha promovido la UNED y se cerró hoy 27 de agosto justamente en homenaje al nacimiento de Manuel Mora porque cuando se aprueban las garantías sociales se aprueban un 27 y según se cuenta el propio doctor Calderón Guardia le había propuesto esa fecha de celebración en reconocimiento a los méritos de la lucha que lo que representaba Manuel Mora había contribuido a aprobar esas garantías sociales de manera que se aprueban en el día del nacimiento de Manuel Mora casi como un reconocimiento de él como un regalo político digámoslo así para que entraran en vigencia el 15 de septiembre que en esa administración del doctor Calderón Guardia se llamó Día de la Segunda Independencia Muchísimas gracias Don Vladimir Muy bien en nombre de la Universidad Estatal de Distancia cerrando este ciclo de conferencias y debates que hemos tenido durante este mes principalmente para celebrar los 70 años de la consolidación de las garantías sociales en Costa Rica un evento que sin duda nos ha marcado en la historia y que hoy sigue marcándonos haciendo de Costa Rica un país muy diferente principalmente cuando nos comparamos con algunos países latinoamericanos sin embargo no es un secreto que Costa Rica está viviendo de réditos del pasado y creo que el repaso que hemos hecho hoy en la historia nos ha señalado eventos muy importantes que definitivamente quienes rigen a este país hoy día deben tener muy presente pero principalmente nosotros los costarricenses los que no nos involucramos en la política tenemos que estar pendientes y no sólo para criticar sino para ser participativos y ser propositivos de una Costa Rica que así lo necesita mi agradecimiento muy especial a don Rafael Ángel por habernos dedicado este rato esta bonita mañana a don Carlos Robertsi quien ha tenido que retirarse porque tiene Consejo de Gobierno a don Jorge Villegas muy interesante de su posición y en nombre del Colegio de Abogados por el poder en este momento participar en conjunto con un evento tan importante y a don Vladimir que ya saben que regalarle para Navidad un buen reloj nunca he podido pero en realidad es un gusto es un gusto y es un honor escucharle siempre a don Vladimir los repasos que hace por la historia y su visión que tiene de una historia muy práctica y muy de hechos en realidad nos educa y nos ayuda a entender mejor por qué estamos en esta etapa un agradecimiento muy especial al Colegio de Abogados a Onda Unet quien nos ha tenido conectados hoy con los funcionarios y funcionarias de la universidad hemos tenido momentos de más de 150 conexiones 450 conexiones de manera que hacemos el papel de llevar este mensaje a la sociedad costarricense y principalmente de que las personas reflexionen por esta Costa Rica al programa de producción audiovisual quien ha respaldado y lógicamente a don Gustavo Amador quien ha sido el artícipe de esta de esta labor que hemos logrado en este día a todos ustedes el público presente y a quienes nos han seguido por Onda Unet muchísimas gracias y muy buenos días gracias aplausos 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 de la salud a la salud Gracias.